Hola que tal, soy Mariana Contreras, ProMaster Organic Nails. El siguiente diseño que les voy a presentar van a ser unos girasoles en bajo relieve para esta temporada. Ya preparada la uña natural, aplicamos dos capas de Protein Bond. Tomo una forma para escultura y coloco la luneta en la parte posterior. Moldeamos un poco la forma y la colocamos debajo de su uña natural. Vamos a trabajar una uña de forma cuadrada. Voy a hacer técnica de reversa con el acrílico Rose de la colección Bright. La aplico y como su uña natural es muy corta, con este acrílico voy a alargar el tamaño de la uña. Manteniendo su dedo hacia abajo, empiezo a marcar lo que es la sonrisa. Y la voy a aplicar en el área de cutícula. Llevando el acrílico de lado a lado. Ya hecha mi técnica de reversa, ahora vamos a comenzar a decorar la punta. Vamos a hacer una base utilizando el Organic Color Metallic Coral. Voy a tomar una perla del Organic Color. La aplico y llevo el color hacia las anclas de tensión. Presionando para que quede uniforme el color con el cuerpo del pincel. Ahora vamos a trabajar también con el acrílico Wizard de la colección Circus. Y aquí en este vasito de vidrio ya tengo mezclado el Glitter Pinky con el Glitter Rockstar. Voy a tomar primero el color Wizard y lo voy a aplicar para completar parte de la punta. Presionando para que el acrílico quede bien compactado. Ya que como tiene concha nácar, a la hora de trabajar el bajo relieve, esto debe de quedar muy uniforme. Para que no cueste trabajo realizar la tercera dimensión. Y la mezcla de Glitter, que fue el Pinky y el Rockstar, en la otra mitad. Y de esta manera completamos la punta. Ahora vamos a esperar a que seque completamente esta base para poder trabajar la tercera dimensión. Ahora vamos a formar un girasol. Utilizando nuestra mezcla 50% monómero y 50% acetona. Voy a tomar una perla del Organicolor Rouge. La aplico. Y presiono con el cuerpo del pincel. El pincel que estoy utilizando para realizar la tercera dimensión es el pincel Organic Design Sculptor. Presiono. Y con un empujador voy a darle textura al centro del girasol. Para que quede cuadricular. Ahora con el Organicolor Black voy a tomar una pequeña perla, muy húmedo mi pincel y la aplico en el centro. Esto es para que se noten las marcas que hicimos con el empujador. Vamos a hacer los pétalos con perlas bicolores. Utilizando el Organicolor Orange y el acrílico Magic de la colección Pastel. Vamos a tomar una pequeña perla del color Magic. Y la matizo con el Organicolor Orange. Aplico la perlita, limpio mi pincel para dar tiempo a que la perla se autonivele. Presiono a 45 grados. Y con la punta de mi pincel, jalo un poco el pétalo. De igual manera vamos a trabajar los pétalos contorneando todo el centro del girasol. Ahora vamos a hacer unos botoncitos. Utilizando nuevamente el acrílico Magic. Matizando con el Organicolor Naranja. Lo aplico. Presiono un poco en 45 grados. Jalando un poquito la perla. Ahora con el color Rouge, Organicolor. Lo matizo con el color Green. Y aplico como en una B. Formando una B. Aquí en el vasito de vidrio yo ya mezclé para crear un verde limón. Utilice Organicolor Yellow, Neon Yellow y Green. Voy a tomar primero una perlita del Organicolor Neon Yellow. La matizo con el verde limón. Aplico la perla. Presiono a 45 grados. Y con el lateral de mi pincel corto la perla. Le vamos a dar textura a la hoja con nuestro empujador. Utilizando la cucharita del empujador siempre hacia afuera. Aquí vamos a aplicar otra hoja matizando igual, Neon Yellow, la mezcla del verde limón y con un poco del Green. Esto es para que la hoja tenga otro matiz. Presiono un poco la perla y con el lateral de mi pincel le hago un corte. Igual que la hoja anterior le damos textura con nuestro empujador. Ahora con nuestro Nail Art Pen color plateado vamos a aplicar unos pequeños puntitos en todo el contorno del centro del girasol. Vamos a adherir como artículos de decoración unas florecitas translúcidas con acrílico cristal. Tomo una pequeña perla de acrílico cristal, la aplico en la punta y adherimos las florecitas translúcidas. Unas cuantas. Espera que seque un poco para comenzar a encapsular. Ya seco los puntitos. Voy a tomar una perla de acrílico cristal y comenzamos a encapsular como siempre lo hacemos. Cuando trabajamos técnica de reversa. Desde la línea de tensión hacia la punta. Como pueden ver toda la decoración queda en la parte de abajo. Y de esta manera queda perfectamente encapsulado todo el diseño. Antes de que seque completamente colocamos nuestra herramienta de trabajo. Nuestra pinza Magic Wand para pronunciar y marcar más la curva C. Ya seca nuestra uña. Retiramos la forma para escultura y vamos a comenzar a limar utilizando nuestra lima cebra de grano 100. Limando los laterales en recto puesto que es una uña cuadrada. El frente. Y damos forma a la superficie de la uña. Ya que le dimos forma a la uña con nuestra lima esponji. Unimos bien la superficie. Y con un cepillito para manicure vamos a retirar el polvo. Cepillando hacia abajo. Y limpiamos con una gasa humedecida con Synergy Wipe. Muy importante que quede bien limpia la superficie antes de que apliquemos nuestro Finish Gel. Con nuestro Nail Art Pen amarillo vamos a trazar unas líneas de manera indistinta sobre el color rosa. Damos unos segundos a que seque. Aplicamos Protein Bond en el área de cutícula. Y damos terminado con Finish Gel. Aplicando desde el área de cutícula hacia la punta. Sellando muy bien los laterales. Y el frente de la uña. Introducimos a la lámpara por 3 minutos. Transcurrido el tiempo de curado retiramos de la lámpara. Y por último vamos a aplicar aceite para cutícula con aroma Pineapple. Es importante dar un masaje para consentir a nuestras clientas. Y así queda terminado nuestro diseño en bajo relieve.